hola mi gente muy buenos días bienvenidos a mi canal el corte de la semana el centro cultural kirchner es un espacio multidisciplinario abierto e inclusivo con una propuesta artística y educativa al alcance de todos por poseer la connotación de un espacio público este es un monumento en el que le renden homenaje a la mariscal juana azurday de padilla quien fue guerrillera y gran heroína que ofrendó su vida por la liberación de las naciones y pueblos de la viajala y 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 Buenas tardes, soy Carlos, aquí me han pedido una entrevista así de paso. Y bueno, estoy en la ciudad de Buenos Aires, en la hermosa ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Correos, que funcionó durante muchísimas décadas, orgullo de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, está un poco vinculada a mi pasado, porque de temprana edad, con 14 años, he trabajado muy cercanamente a una pequeña firma de la Agencia Marítima. Y bueno, mira, frente a este espectacular edificio, bueno, me traen recuerdos y me traen añoranzas, y bueno, así que está todo unido al pasado, a sentimientos, está claramente, como todo en la vida, se relacionan mucho los sentimientos, y bueno, disfrutando este excelente día, último día de enero, y ha pedido, digamos, del canal de Venezuela, lo hago muy gustosamente, y con mucho cariño para todos los venezolanos. Les mando un gran abrazo. El Centro Cultural Kirchner, también conocido como el CSK, es un espacio para artes plásticas, espectáculos musicales, danza y exposiciones, inaugurado como Centro Cultural el 21 de mayo del 2015, ubicado en el edificio del antiguo sede del Palacio de Correos y Telecomunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Este edificio data de los años 1889, y se encuentra ubicado en el edificio del antiguo sede del Palacio de Correos y Telecomunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Se dice que es el más grande de América Latina, y el tercero a nivel mundial. Cuenta con más de 100.000 metros cuadrados de superficie, y dividido en nueve plantas. Bueno mi gente, ya estamos aquí en el Centro Cultural Kirchner, recuerden que si ustedes quieren hacer las visitas guiadas a este Centro Cultural, tienen que solicitar las entradas por la página web. La entrada es completamente gratuita, si ustedes quieren venir a hacer el recorrido normal, no van a tener ningún problema, pero si quieren la visita guiada, como en nuestro caso, hay que hacerlo por la página web. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El Auditorio Nacional es una de las salas sinfónicas más importantes del mundo por su excelencia acústica. Tiene una capacidad para 1.750 personas. Este auditorio posee un gran tamaño y las columnas que las sostiene, la jaula de Faraday que lo reviste, la cual está compuesta por estas mallas metálicas, así como su forma ovalada y curva, lo denominan como la ballena azul. ¡Suscríbete al canal! Esta sala cuenta con un órgano de 3.500 tubos y 56 registros, diseñado en Alemania y con un avanzado sistema acústico que lo ubica en el más alto estándar internacional. ¡Gracias! 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 La sala Eva Perón es un verdadero viaje en el tiempo. Este antiguo correo fue testigo de los primeros pasos de Eva Perón en la política de la Argentina. Este espacio se convirtió en su principal despacho personal, en lo que se desarrollaron las primeras labores de ayuda social y asistencia integral a los sectores más postergados de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!